El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Y aprovechando que estos compañeros analistas internacionales, analistas políticos internacionales están allá, puedan compartir con nosotros sobre la situación en Perú. Algo que nos está llamando mucho la atención desde que inició una situación de crisis, ya ha pasado mucho tiempo, hay una enorme cantidad de protestantes muertos, ¿verdad? Y que van creciendo. Y primeramente quiero agradecerles a ellos por haber aceptado la invitación del CREI para compartir nosotros con nosotros de primera mano. Bueno, ¿qué está sucediendo allá? Me refiero a Carlos Mamani César, director y secretario del Proyecto Patria, a quien desde ya le doy la grata bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, doctor Espinosa. Bueno, nosotros somos los agradecidos por darnos el espacio de poder transmitir lo que nosotros consideramos y creemos que es válido informar y un poco intentar dilucidar lo que está pasando al interior de nuestro país, que por supuesto no puede desentenderse de las dinámicas globales geopolíticas del siglo XXI y que desde luego los medios de comunicación convencionales nunca van a informar tal cual es la realidad. Carlos, ahora que se integre César, ¿verdad? Erasmo Rojas. Buenos días, buenas tardes, César. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar en este espacio. Para nosotros es sumamente importante compartir con todos los hermanos a través de estos medios sobre la situación de nuestro país, sobre la crisis que estamos atravesando, sobre las oportunidades también que dentro de la crisis representan para nosotros como pueblo peruano y también hacer un análisis de lo que nos ocurre como sociedad dentro del marco de las nuevas conflagraciones de las relaciones internacionales. En ese sentido, Proyecto Patria está muy gustoso de estar en este espacio y presto a poder también informar, ¿no? Ya que como mencionó Carlos, nuestro director, los medios de comunicación, los más medias del estatus quo, muy aparte de informar, ¿no? Lo que la línea editorial más bien es de desinformar, ¿no? De desinformar o tal vez de ocultar lo que realmente está pasando en nuestro país o de targiversar los hechos por los que nosotros estamos atravesando momentos difíciles también, pero sabemos que detrás de estos momentos difíciles hay una luz de esperanza que se refleja en la voz de nuestro pueblo al reclamar lo que por años se ha venido reclamando, ¿no? Que es justo y digno. Bien, bien, gracias a ambos. Leímos con mucha atención y vimos una serie de entrevistas que ustedes, como Proyecto Patria, ambos, Carlos y César, han estado dando a medios como RT, Sputnik, en Asia TV, de los hermanos argentinos, ¿verdad?, y brasileños. Y inclusive estuvimos aquí en Nicaragua, en el Canal 37, Carlos, en su momento. Hemos visto que con bastante soltura y lógica analítica han abordado el tema. Por eso yo les pediría que iniciáramos la entrevista de una manera que les puedan explicar a los nicaragüenses, a los centroamericanos que también nos ven, cuáles son los orígenes, ¿verdad?, causales de esta situación de crisis que se vive en Perú. De tal manera que se tomen el tiempo para aplicarlo con claridad meridional todo lo que ha pasado hasta hoy día. Por supuesto, ¿cómo no? Para empezar, diríamos que esto, como ya venimos en varios medios de comunicación a nivel nacional e internacional, declarando, lo primero que tenemos que hacer es comprender, entender que esto no es un tema cultural. Este tema, más allá, o como lo han venido abordando los medios de comunicación, haciendo pensar que es un tema que empieza y termina en el presidente, o bueno, expresidente, el profesor Castillo, a quien conocemos también, porque es de Cajamarca, ¿no? Es más complejo que eso, ¿no? Esto ya no depende ni siquiera de la misma señora Boluarte, ni de su primero Tarula. Estamos ya prácticamente, el año pasado, 2021, se cumplieron 200 años de la independencia, entre comillas, de Perú. Sucede que hace 200 años se nos hace la independencia a todos nuestros países, en teoría, para liberarnos, pues, ¿no? Del yugo español, pero, y nos prometieron incluso los ideales ilustrados, fraternidad, igualdad, libertad. Lamentablemente fueron palabras que simplemente el viento de la historia se llevó, ¿no? Y a los 200 años vemos que no se ha logrado, vamos a decir, cuestionar a la sociedad peruana en un proyecto nacional, en una comunidad de destino que nos identifique a todos los peruanos, ¿no? Sino, por el contrario, muchas fracturas, muchas heridas, siguen abiertas. Es así que estas partes del sur del país, nosotros en Cajamarca nos encontramos al norte, prácticamente en frontera con el Ecuador, prácticamente acá es como un día común y corriente, ¿no? Para que tengan una idea ustedes de cómo es la dinámica, ¿no? Al interior del país. Entonces vemos que, sobre todo, las regiones del sur, del centro, y ahora que están en Lima, se ha levantado, pero el norte es como otra realidad, como si fuera otro país, como que estuviera indiferente a lo que sucede, ¿no? Dentro, ¿no? De los compatriotas del sur, las muertes, acá la gente está preocupada en el carnaval que se viene en este marzo, en este febrero, en fin, ¿no? Entonces vemos, pues, que tenemos una sociedad muy lejos de lo que se pensó o se postuló en su momento, de lo que prometió justamente la democracia, el demoliberalismo, ¿no? Instaurado desde 1821, vemos que no es nada, nada de lo que se prometió se ha concretado. Por el contrario, tenemos una sociedad profundamente dividida, fragmentada, y justo como ayer hablábamos con César, ¿no? Lamentablemente, pareciera que no, que entre peruanos no solamente no nos comprendemos, sino que nos han enseñado a odiarnos a nosotros mismos, lamentablemente, ¿no? Y estamos al siglo XXI, en este 2022, o sea, esto es una consecuencia de todo un proceso histórico que ya más o menos, muy grosso modo, vengo relatando, donde el que se independiza no es el Perú, ¿no? En la independencia, en la llamada independencia, se independiza Lima con respecto al interior del país, ¿no? Capitalizando, concentrando, por supuesto, la demografía, ¿no? Lima se hizo pensando para que tengan una idea entre 250 mil, 300 mil personas, y tiene como ya casi 11 millones de habitantes, o sea, para que tengan una idea. Eso se llama macrocefalia, eso se llama sociología urbana, ¿no? Concentrando todos los poderes, concentrando la economía, etcétera, ¿no? Y abandonando, desolando, succionándole las energías al interior de nuestras regiones, ¿no? Es como, por ejemplo, Cajamarca, es una región del tamaño de Ecuador prácticamente, y tiene un problema muy serio, ¿no? De fuga de población. Tenemos siempre, presenta todos los años Cajamarca, déficit demográfico. Entonces, la población va a la capital pensando que va a encontrar mejores oportunidades, laborales, etcétera, de vida, y al final de cuentas, muchas veces no es así, e incluso es peor, ¿no? No se han desarrollado polos de desarrollo al interior de nuestras regiones, ¿no? En el interior del país que permitan fijar a la población y que no se concentre de esa manera en la capital. Bueno, esta es una problemática, ¿no? Que podríamos mencionar muchas cosas, pero para que tengan una idea general, ¿no? De cómo es la dinámica dentro del país. Estas poblaciones del sur, sobre todo los hermanos de Puno, hablo con conocimiento de causa porque, puesto que por parte paterna yo provengo de ahí, mi línea paterna, ¿no? Mamani es un apellido muy común, es un apellido aymara, y esta población se siente, siempre se ha sentido más identificada con... Ni siquiera hablan cuando hablan, ¿no? Normalmente, no, los peruanos vienen de los incas. Bueno, ellos se remontan incluso a etnias pretéritas a los incas como los aymaras, para que tengan una idea. Entonces, vemos ahí que hay una afiliación con cierto proyecto boliviano de Estado plurinacional bajo estos estandartes étnicos. Y de una población, como digo, que prácticamente se ha sentido excluida, ¿no? De lo que es, o para lo que Lima plantea como desarrollo. Entonces, vemos cómo es que no es gratis lo que está sucediendo. A lo largo de la historia, por buena parte, ¿no? Durante la era republicana, las élites limeñas llamaban a esta parte la mancha parda, ¿no? Luego, González Prada habló muy bien cuando es un pensador peruano que era anarquista y para muchos es el introductor, ¿no? De la sociología moderna en el país. En fin, entonces, vamos a decir que él decía, lo tenía muy claro, él planteaba que cuando la indiada se revela, simplemente nosotros los matamos, ¿no? Entonces, él le dio la revuelta de indios. Luego pasa el tiempo, ahora es el terruqueo. O sea, han sido diversos epítetos, diversos calificativos a lo largo de la historia que ahora llegan en el formato de terruqueo, ¿no? Como nosotros los peruanos hemos pasado por un proceso de guerra interna entre las fuerzas de orden y los movimientos, vamos a decir, revolucionarios en su momento, ha quedado eso como resabios, como resaca, de cierta forma, de todo eso. Entonces, ahora eso se aflora, ¿no? La capital ya no le dice la mancha parda, ya no le dice la revuelta de indios, ahora es terrorista, ¿no? Todo aquel que está contra el gobierno de facto, le dejamos claro acá que nosotros no somos, nunca hemos sido partidarios del profesor Castillo, ¿no? Lo conocemos, claro, porque es de la región, nos entrevistaron una vez juntos para RPP Noticias, el radioprograma del Perú, ¿no? La señal de radio más importante del país, cuando, ante el 2018, o antes que él sea presidente, ¿no? Ni él mismo se imaginó. Sin embargo, lo que le ha pasado al presidente le puede pasar a cualquier otro presidente. Entonces, es allí que este es un fenómeno que es digno de analizar y, bueno, pues también de preocupación, ¿no? Entonces, curioso es todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? Que solamente quieren hacerlo ver como que es un tema del profesor Castillo, es un tema de la señora Boluarte. No, eso podría ser, si lo vemos a nivel solamente coyuntural, pero, como digo, es una cuestión histórico-estructural y no se podría entender si no lo, vamos a decir, lo vinculamos con las dinámicas geopolíticas contemporáneas que ya más o menos ustedes, seguidores del CREI, de Asia TV, de Proyecto Patria, más o menos saben que hemos venido desarrollando una serie de actividades en la difusión de este conocimiento que es la geopolítica, de esta disciplina tan compleja. Y vemos que dentro del, claro, al interior de nuestras fronteras se mueven intereses muy grandes de un hegemón que está perdiendo poder en el globo y que está intentando retener y replegándose, ¿no? En lo que históricamente ha considerado su patio trasero bajo una, vamos a decir, doctrina monroe 2.0, ¿no? Un neomonroeismo como recientemente, vamos a decir, expuso, ¿no? La señora Richardson, no recuerdo su nombre, pero la señora Richardson, que es la primera general del Comando Sur, ¿no? Donde ella decía muy abiertamente de que todos los minerales, los estratégicos, recursos estratégicos, el agua mismo, ¿no? Es tan importante en Sudamérica que no se puede permitir que caiga en manos de nuestros adversarios, de nuestros competidores estratégicos, ¿no? Con especial mención de China. Y entonces, en ese contexto, también no nos podemos desentender de que hay bastante injerencia de la Embajada Norteamericana al interior del Estado peruano, ¿no? Apenas asume la señora Boluarte, es felicitada por la señora Lisa Quina, ¿no? Que es embajadora de Estados Unidos. Entonces, y sin mencionar otros detalles, ¿no? También muy estratégicos de comentar que a lo largo de esta exposición lo vendremos desarrollando. A ver, César, si, ¿no? Continúas, por favor. Claro, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es para nosotros un placer poder compartir la situación de nuestro país. Bueno, Carlos hizo una introducción, se refirió, ¿no?, al problema estructural de nuestra sociedad, es producto de la democracia liberal que a 200 años no ha podido cohesionar un Perú, no ha podido cohesionar los diferentes espacios, ¿no?, de nuestras regiones y con ello no ha podido cohesionar la diversidad étnica, la diversidad lingüística, la diversidad territorial, la diversidad cultural. Más por el contrario, pareciera que este sistema lo que ha tratado de hacer o lo que ha ocasionado es de que los peruanos no podamos encontrarnos entre nosotros mismos justo por todas estas diferencias que deberían ser nuestra principal fortaleza, ¿no? Esta diversidad étnica, esta diversidad cultural, esta diversidad lingüística inclusive, consideramos nosotros que debió ser y debe ser y aún tiene que ser la principal fortaleza del Perú como nación, como Estado, ¿no? Sin embargo, vemos de que ha ocurrido absolutamente lo contrario y en ese sentido el problema es estructural, ¿no?, como bien lo mencionaba Carlos. Yo quiero hacer referencia para clarificar un poco más la situación de la historia de los últimos, digamos, 20 años, 22 años, de cómo hemos llegado a esta tensión, ¿no? Bueno, con el ascenso de la ONU, ¿no?, con el ascenso de los organismos supranacionales o al gendarmes de la democracia internacional, empiezan a regir en el occidente, ¿no?, a través de sus teóricos de los Chicago Boys, ¿no?, como se los denominó, se instaura en esta parte de Latinoamérica los modelos económicos, políticos, digamos, trabajados por el consenso de Washington, ¿no?, que era, pues, nos hablaba de libre mercado, los tratados libres para comercializar, la economía primaria exportadora, ¿no? Entonces, se instaura este modelo económico en nuestro país a través de un golpe de Estado suscitado por, en los 90, por el expresidente también condenado por, entre muchas otras, entre muchas cosas, por delitos de lesa humanidad, se instaura la Constitución de 1993, ¿no?, que se la instaura a través de un golpe de Estado en el cual, pues, Fujimori, pactando con las Fuerzas Armadas y con su asesor principal, Vladimir Montesinos, instaura la Constitución de 1993. La Constitución de 1993, en grandes rasgos, implica de que todos los recursos económicos de nuestro país darle la entrada a las empresas transnacionales para que puedan ellas extraer recursos que hasta, a través de empresas que hasta entonces habían sido de orden estatal, ¿no? Entonces, tenemos un punto de partida en ese sentido, ya que a partir de ahí se empieza a organizar nuestro sistema a través de la extracción de los minerales, que no es solamente en esta época de 30 años, sino que se remonta a todo ese ese bagaje histórico al que mencionaba Carlos, ¿no?, desde la llegada de los españoles, Perú ha sido, pues, digamos, una mina, ¿no?, una mina que ha sustentado en un momento al Imperio Español y en otro momento al Imperio Anglosajón. Entonces, con la entrada de la Constitución del 93, se le da carta abierta a las empresas transnacionales para poder extraer las riquezas que nosotros tenemos. Por ejemplo, Cajamarca tiene la mina, la cuarta mina más grande del mundo, que es Minera Yanacocha, que es cuatro o cinco veces más grande, inclusive, que la ciudad de Cajamarca, en la cual también hemos tenido una serie de conflictividad por la contaminación que genera, por accidentes empresariales que han afectado la vida de nuestros pobladores. Menciono esto porque, que al mismo tiempo de permitir el desfalco, digamos, o la extracción de los minerales con la Constitución del 93, esta misma Constitución, digamos, empieza a generar las posibilidades de mantener en el poder a una casta política que representa a una élite oligárquica, ¿no?, que a través de la historia ha venido sustentando o ha venido imponiendo, digamos, desde 1821 en la época republicana de esos 200 años que habla Carlos. Entonces, durante la época de los 90, pues, no solamente significó una política extractiva a gran escala, no solo en Cajamarca, sino en todo el sur del país, en Arequipa, en Juliaca, en Ayacucho, tenemos grandes empresas mineras de inversionistas tanto norteamericanos como canadienses, ¿no?, que han extraído los recursos naturales y que han dejado a la población, pues, sin acceso a salud, sin acceso a educación, sin acceso a servicios básicos, ¿no? En ese sentido, no es algo que haya ocurrido solo estos 30 años, sino que es un hecho consecutivo de que el Perú viene siendo expoliado en sus recursos naturales y que durante la historia ha sido mantenido este sistema dentro de esta democracia por las constituciones que se han encaminado constantemente y que ahorita yo estoy refiriéndome a la Constitución del 93 porque es la que nos rige. La dictadura de Fujimori cae producto de, justamente, de que se hizo evidente esa corrupción del sistema, ¿no? El Fujimorismo pagaba a los medios editoriales para no sacar, digamos, las informaciones que significaban la oportunidad de poder protestar al pueblo. Entonces, esa Constitución compraba líneas editoriales, esa Constitución armó lobbies para extracción y esa Constitución es la que hasta ahora nos rige. En ese sentido, varios presidentes han venido defendiendo esa Constitución desde Toledo, pasando por Alan García, pasando por Ollanta, pasando por Sagasti, pasando por Pedro Pablo Kuczynski, que han sido gobiernos que han, se han instaurado en procesos electorales, pero que, sin embargo, estos procesos electorales han carecido de la legitimidad popular. Es decir, en nuestro país, las elecciones electorales tienen un 40% de ausentismo, ¿no? Digamos que 40%, 30, 40% de la población en una elección nacional no va a votar. En las últimas elecciones regionales que tuvimos en Cajamarca, por ejemplo, el 40% de la población no asistió a votar. Entonces, este sistema de esta constitución se ha ido segmentando y se ha ido avalando en artimañas jurídico-legales que han permitido que tanto los organismos electorales como la OMP o el Jurado Nacional de Elecciones trancen con esta cúpula, con esta élite que siempre ha estado en el poder, ¿no? Que siempre ha estado en el poder. En este contexto, es de que el profesor Pedro Castillo con un partido político de izquierda fundado en Junín por Vladimir Serrón presenta una candidatura en nuestro país y la candidatura pues tenía el respaldo popular, no tenía respaldo popular puesto que Castillo es un hombre rural, es un hombre que llevaba las consignas populares, es un hombre que se había manifestado en contra de esas políticas extractivas o esas políticas de venta en los recursos naturales, a través de eso había sustentado su propuesta, ¿no? Entonces, Castillo llega al poder, llega al poder a través de comicios electorales, enfrentándose con Keiko Fujimori, que es la heredera justamente de lo que yo estaba mencionando, la heredera de la constitución del 93, la heredera de la compra de las líneas editoriales, la heredera de las élites que gobiernan el país, ¿no? En ese sentido, Castillo asume el poder, sin embargo, esta élite, ¿no? Empieza a hacer una campaña de todos los errores que había cometido Castillo en este proceso de llegar al poder, justamente, ¿no? Proceso que se había visto imbuido por personajes de dudosa procedencia, los cuales se habían acercado al gobierno, ¿no? Para tratar de alguna manera sacar provecho de justamente lo que permite la constitución, ¿no? De armar lobbies, armar propuestas económicas en detrimento del sector de la población que había dado el voto a Castillo y que bajo ese marco él logró la presidencia, ¿no? Es en este sentido que la campaña contra Castillo fue bastante dura desde todos los aspectos, sobre todo, ¿no? Desde los aspectos de las líneas editoriales de la prensa. En una estrategia, digamos, que opera desde la presidencia de la República, el 7 de diciembre Castillo emite un mensaje a la nación indicando de que se ponen en estado de emergencia las instituciones jurídicas como el Tribunal Constitucional, como la Junta de Justicia y apela a una disolución del Congreso solicitando, ¿no? a las Fuerzas Armadas que justamente avalen este proceder, ¿no? Lo cual, a vista de la Constitución del 93, es algo que está fuera de la ley, ¿no? Que un mandatario no puede tomarse las atribuciones de disolver los aparatos del Estado bajo ciertos presupuestos, ¿no? Que la misma Constitución los rige. Y estos presupuestos son impedir que haya elecciones, ¿no? Impedir las elecciones. Otro presupuesto es de que no se le haya, que no se le dé la confianza en dos oportunidades al Gabinete de Ministros, ¿no? Y el otro presupuesto para el cierre del Congreso es este que no se convoque a los procesos electorales en los gobiernos regionales. Entonces, ninguno de estos presupuestos se habían dado y no, digamos, no activaban constitucionalmente la decisión que tomó Castillo en ese momento. En ese justo momento también se activan estos mecanismos constitucionales para, digamos, imputar a Castillo el delito de sedición, de rebeldía en contra del Estado de Derecho que representa justamente la Constitución de la cual yo estoy hablando, que es la que nos rige a la actualidad. Entonces, ocurre toda una serie de eventualidades de las que seguramente está informada la audiencia y Castillo termina preso. Los mecanismos constitucionales indican todo un procedimiento de vacancia por lo que estoy mencionando, lo cual les da la presidencia a la vicepresidenta. Carlos, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Exactamente. Este, sí, hubo un corte aquí involuntario de energía eléctrica, pero podemos continuar, hombre, con atención. Después, tal vez, Iván nos ayuda a Iván y Ivón a reparar. Te escuchamos, César, adelante. Estaba justo explicando que justamente activados los mecanismos de la Constitución del 93, es que Castillo es destituido por mayoría parlamentaria, es vacado automáticamente por la insolencia, digamos, entre comillas, de haber solicitado la disolución del Congreso y de haber solicitado la desactivación de las instituciones jurídico-legales de nuestro país. Eso activa los mecanismos jurídicos y le dan el ascenso al poder a Dina Boloarte. Dina Boloarte en una de sus discursos al interior del país, ella recalca de que si el presidente Castillo es vacado, ella automáticamente también va con Castillo. Entonces, el pueblo peruano ha sentido esto como una traición de Dina Boloarte, ¿no? Pues, asume ella el poder, ¿no? Asume él y el poder. Entonces, a partir de ese momento es de que la población empieza a movilizarse, no en contra, digamos, de lo que evidentemente estaba pasando, sino empieza a movilizarse, puesto que el Congreso para ese momento tenía el 80% de desaprobación, o sea, era un Congreso que actuaba a espaldas del pueblo y de que los únicos formulismos o las únicas formalidades que presentaba eran pues destituciones, impedimentos, una serie de argumentos legales que no permitían el desarrollo del gobierno de Pedro Castillo. El pueblo se siente traicionado, sale a la calle con las proclamas del cierre del Congreso, con las proclamas de Dina Boluarte y este grueso de la población que sale a la calle con todas estas consignas son de las poblaciones del sur, ¿no? Del sur de nuestro país Puno, Juliaca, Huancabelica. En este contexto es de que Dina Boluarte una vez en el poder empieza a secundar su poder con la élite que representa justamente a esta constitución del 93. O sea, es un poco digamos paradójico que alguien que llegó al poder con la izquierda con una fórmula política encabezada por Pedro Castillo apoyada por las organizaciones de izquierda del sur del país en su mayoría porque como dijo Carlos, el norte es como un país aparte destituya destituya al presidente al expresidente Castillo y asuma el poder y que no solo asuma el poder en ese contexto sino que a partir de allí ella empiece a gobernar con la élite política que representa la constitución del 93. Esto claramente el pueblo peruano lo ha visto como una traición al ideario sin embargo acá sí tengo que coincidir con Carlos y este es un análisis que hacemos desde Proyecto Patria las consignas del pueblo dentro de este contexto de vacancia del expresidente Castillo que digamos igual poder con un apoyo del bolsón electoral de las zonas del sur puesto que se identificaban con el profesor se identificaban con su propuesta con su ruralidad y bueno con todo lo que lo que él evidenciaba hacer ¿no? Entonces todas estas proclamas todas estas consignas son la evidencia de que el sistema democrático liberal y de que la constitución del 93 ya no dan para más puesto que este sistema y esta constitución han sido justamente los que han permitido que zonas como regiones como Puno Huancavelica Juliaca y todo el sur del país y también el norte carezcan de accesos a los servicios básicos como son agua salud educación y bueno han sido también relegados ¿no? por toda esta élite con la que ahora está gobernando Dina Boluarte lamentablemente el mismo esquema jurídico de la constitución es la que activa y la que permite y la que justifica ¿no? la represión a los niveles que hemos podido observar según la defensoría del pueblo son 56 los fallecidos 56 57 los fallecidos 44 de ellos hay que aclarar esto también 44 de ellos víctimas de de arma de balas víctimas de balas las fichas de la necropsia indican eso ¿no? balas que les atravesó el pecho que les atravesó la cabeza los otros bueno son víctimas circunstanciales de la conflictividad pero que obedecen también a esa a esa represión que se ha visto justificada y esto es lo lo peligroso digamos ¿no? del momento que estamos atravesando ha sido justificada bajo esos rezagos ¿no? bajo esa resaca del Perú que tiene todavía y que no ha llegado a digamos a una verdadera reconciliación entre peruanos de la guerra interna del conflicto interno ¿no? del proceso de los años 80 de los procesos revolucionarios de los años 80 los cuales pues terminaron terminaron siendo pues con procesos de represión estatal y aniquilamiento a la población que nada tenía que ver ¿no? y por parte también de los grupos que se levantaron en armas también ¿no? entonces el pueblo no ha llegado a una reconciliación y eso le está sirviendo de justificación al Estado peruano para imputar a cualquiera que se pronuncie en contra de esta constitución o de este orden o de este Estado de Derecho o de esta democracia liberal a todo aquel que alza su voz a todo aquel que no está conforme con cómo se toman las decisiones dentro de estos grupos legales de imputarle que es o que tiene vínculos con el terrorismo también debemos aclarar nosotros que el Estado peruano a través del Ministerio del Interior en varias oportunidades ha manifestado de que están plenamente identificados ¿no? los asusadores porque esa es la línea editorial que están manejando que las manifestaciones están siendo asusadas por los remanentes de los grupos terroristas que ahora participan de la vida democrática en el movimiento de amnistía internacional que están siendo financiados por el narcotráfico que están siendo financiados por la tala por la tala ilegal ¿no? y eso se le está imputando a la población que está saliendo a protestar y esa imputación que se le hace a todo aquel disidente es justamente la que avala la constitución ¿no? y qué mejor justificación que después de una resaca de 80 mil muertos y un número incontable de desaparecidos achacarle ¿no? a cualquiera que está en contra de justamente ese modelo democrático que ya no da para más y que no ofrece una solución posible ¿qué mejor justificación que imputarles pues que todos pertenecen o que están siendo movilizados por remanentes de de lo que estoy mencionando ¿no? entonces más o menos ese es ese es el digamos el contexto en el que estamos nosotros ahora esa es la dificultad y esa es digamos la indignación también del pueblo peruano y la y no solo la indignación sino la fuerza que impulsa a que las protestas más allá de que tengamos 50 muertos el pueblo siga protestando inclusive las fuerzas armadas tuvieron digamos la la insolencia ¿no? de de entrar a la Universidad Mayor de San Marcos la decana de América puesto que ahí habían llegado a a a pernoctar los manifestantes que habían llegado a Lima en lo que se denominó la toma de Lima que era pues que tanto el sur del país como Pundo Huancabelí Carequipa lleguen a mostrar su su inconformidad y sus reclamos a la capital puesto que ya en las regiones ya no había quien quien se los quien quien escuche o quien haga digamos o plantee las mesas de diálogo más o menos eso es un panorama general partiendo del análisis que estaba comentando Carlos ¿no? bien muchas gracias a Carlos César para nosotros aquí en Nicaragua esto es muy fácil entenderlo ¿verdad? sobre todo lo que explicaba Carlos del fallido del modelo liberal ¿verdad? que se autoproclama como democrático y no lo es para nada nosotros ya vivimos ese periodo yo recuerdo en mi juventud cuando las protestas se daban en contra de las barbarias de la de la dictadura somocista ser estudiante ser un luchador social ser un guerrillero ¿verdad? por las causas del pueblo era un pecado y ellos lo perseguían hasta exterminarlo y entonces los calificativos de comunista para arriba terrorista para abajo queriendo de alguna u otra manera esconder el verdadero interés económico que tienen estas clases oligárquicas ¿verdad? en un país donde saquean a todo el estado ¿verdad? y empobrecen a su pobre nación cuando en 1979 el triunfo de la revolución popular sandinista cedió más del 65% de la población era analfabeta ¿ya? y ya ni siquiera ya ni se diga los índices de pobreza y extrema pobreza y entonces yo recuerdo de que para mucho destruir esa maquinaria militar opresora de gorilas entrenado en las escuelas de las américas en todas las escuelas norteamericanas era un imposible pero la organización del pueblo en su lucha armada y quiero subrayar en su lucha armada porque si estamos hablando de estructuras socioeconómicas bien asentadas con enorme cantidad de riqueza económica de todo lo que se han apropiado de los recursos estratégicos del país es bien difícil por ese jueguito electoral que se tienen ellos mismos que construyen ellos mismos tratar de cambiar el sistema aquí había un padre de la revolución sandinista Carlos José Camador fundador del frente sandinista que decía que no era una cuestión de cambiar hombres en el poder es cambiar el sistema como tal porque si no no vas a poder desmontar todas esas estructuras que hoy disparan contra tu pueblo ya entonces tenemos entendido cuál es el enfoque ideológico de estas estructuras mi pregunta es qué tanto beneficia la coyuntura la situación actual en Perú a los intereses norteamericanos y en el país verdad o en la región y en el continente mismo en esta coyuntura de cambio sistémico continuando con esa reflexión respecto a las ficciones de la democracia liberal con César siempre tenemos un refrán acá en el espacio que conducimos desde Cajamarca la ficción se devela a través de sus contradicciones entonces la democracia liberal creo que si de repente les ha funcionado a los anglosajones y vamos a ver entre comillas si les ha funcionado así realmente porque muchas veces no terminan diciéndonos qué es lo que realmente ellos han hecho para lograr ese estatus de poder pero bueno eso sería otro tema y como bien decía Leonie Tzavin le mandamos saludos también amigo de la casa en una frase muy aleccionadora respecto a la democracia liberal la democracia liberal la democracia liberal es el crato sin demos es el poder sin el pueblo y esto se ve nítidamente reflejado en una frase que va a quedar a la historia de uno de los abanderados justamente de esta violencia que estamos padeciendo los peruanos uno de los más asusadores justamente el señor ex almirante Jorge Montoya que está en el congreso y él lo dijo claramente el pueblo no existe justo cuando estalló todo esto lo dijo en una entrevista en una declaración que estaba haciendo las locuciones el pueblo no existe lo dijo categóricamente entonces eso es justamente la democracia liberal y todas estas ficciones que ellos mismos nos crean y lamentablemente muchos seguimos pensando que dentro de esos marcos vamos a cambiar algo se habla de cambio de constitución muy constantemente pero lo primero que tendríamos que hacer es sentarnos a discutir nuestra propia fórmula democrática cuál va a ser queremos una constitución para otros 200 años más de demoliberalismo o qué es lo que queremos consideramos que al siglo 21 en plena transición sistémica de la que usted ha hecho mención en donde hay un occidente en decadencia en declive entre otras consideraciones porque abandonado justamente la matriz productiva de economía real física que lo hizo lo que fue ahora decimos lo que fue ya no lo que es y todo esto se ha trasladado al Asia al bloque euroasiático con especial mención de las potencias euroasiáticas de Rusia China y la India por decir algo y bueno Irán y otros más que están por ahí entonces este nuevo orden internacional nos viene de allí es un nuevo orden internacional como alguna vez habíamos mencionado sustentado en materias primas producción e infraestructura frente a un orden occidental en declive que solamente imprime billetes sin sustento real y bueno eso es también lo que estamos viendo esta violencia sistémica este intento desquiciado de generar uno tan global y poner en riesgo a la humanidad en su conjunto es simplemente reflejo no de poder eso no es reflejo de poder eso es reflejo de debilidad de declive y lo estamos viendo todo imperio muere matando y cuando el tigre está herido es cuando más peligroso entonces vamos a responder la pregunta puntualmente ya usted preguntó ¿cuáles son los intereses de la potencia del norte acá en nuestro Perú? bueno en general el Perú históricamente ha sido un punto muy estratégico no nos olvidemos que aquí estaba en tiempos del virreinato Lima era la ciudad de reyes y todo giraba en torno a Lima básicamente luego esta situación viene la independencia sigue siendo Lima y el Perú siempre va a estar en una posición muy privilegiada estratégicamente hablando porque se encuentra en el flanco en el centro del flanco occidental de Sudamérica dando el rostro pacífico frente a las potencias del siglo XXI que ya las mencioné entonces Estados Unidos dentro de su cálculo estratégico tiene planificado su perspectiva es que China va a tomar Taiwán en menos de 5 años y los norteamericanos van a intervenir en esa así bien plasmado el tema de Ucrania parece todo un formato que se va a aplicar allí también vamos a ver algo parecido así también entonces en ese contexto inmediatamente estas partes del globo que estamos en el hemisferio suroccidental bañados por el pacífico nos convertimos pues en puntos estratégicos es así que y esto no hay que olvidarlo hay que decirlo porque esto es de público conocimiento esto no es una cuestión de documentos clasificados ni mucho menos eso a solo un clic por ejemplo hay un señor que los invito a que revisen y busquen sobre él el señor Evan Ellis señor Evan Ellis es un doctrinero geopolítico hay que decirlo especializado claro de profesor en el colegio de guerra en la escuela de guerra del ejército de Estados Unidos entonces y él está especializado es el experto el experto en Latinoamérica y y China relaciones Latinoamérica y China y por extensión claro también Rusia entonces el año pasado en marzo aproximadamente publicó un texto bastante insidioso perturbador el solo título ya van a van a darse cuenta que no necesita mucha explicación se llamaba preparación para el deterioro del entorno estratégico en América Latina y del Caribe de América Latina y del Caribe repito por si acaso preparación para el deterioro del entorno estratégico de América Latina y el Caribe entonces en grosso modo como lo explicamos eso diríamos pues que deteriorar malograr las relaciones internacionales la política exterior que nos permita desarrollar vínculos con ese nuevo orden internacional que está prometiendo mucho más vamos a decir en cierta forma beneficios facilidades ¿no? de desarrollo que su modelo de ellos me refiero de los anglosajones del mundo angloamericano de los gringos entonces para ellos es una amenaza toda toda ante un contexto donde aproximadamente esto por estadística hasta el año pasado al menos era así 32% de las inversiones extranjeras en la región son de China y un 17% son de Norteamérica o sea ha cambiado totalmente cuando Estados Unidos ¿no? después de la segunda guerra mundial más o menos acaparaba casi la mitad del 60% de la economía mundial el PBI global lo tenía Estados Unidos y ahora vemos pues que todo eso se ha revertido y no es así ya ahora China es la primera potencia económica y en consecuencia tiene capacidades de inversión sobre todo en infraestructura en grandes obras que es justamente lo que necesitamos para desarrollar pero Estados Unidos entiende que estas infraestructuras pueden ser también vamos a decir usadas de manera dual ¿cómo así? de forma comercial que ese es el discurso oficial ¿no? de los chinos ¿no? dicen ellos y también de forma militar naval ¿no? exclusivamente entonces ante ese contexto ellos van a ahorrarse y esto esto está del señor Evan Ellis ¿no? le comenté quién es cómo está pensando qué está escribiendo y ahora ¿con quién está trabajando? ni más ni menos que está trabajando con un sector no de todo el ejército un sector del ejército llamado el CEP Centro de Estudios Estratégicos del Perú del ejército del Perú entonces con este tanque de pensamiento está desarrollando ideas donde pues escribió justamente hace casi menos de dos semanas un artículo donde se considera que este lo que digo que este este puerto que tenemos en el Perú llamado Chancay ¿no? que es un megapuerto sería el puerto más importante del Pacífico Sur Occidental ¿no? estamos hablando de una mega infraestructura y que encima de esto conectaría a Brasil con el Perú al sur brasilero con el sur peruano ¿no? con esa parte del Perú no, no es sur peruano estamos al norte de Lima ¿no? entonces este puerto para ellos no debe de ir ¿no? y esto lo dijo en su última visita el señor primera y también claro el señor James Paparo ¿no? que es almirante de la flota del Indo-Pacífico o sea no es el comando sur es el Indo-Pacífico o sea estamos hablando de cosas mayores y ahora vean los hechos ¿no? señor Ellis escribe esto preparación para el interior del entorno estratégico en marzo en octubre llega el señor Paparo y pasa esto miren un par de meses más y estamos en esto o sea yo creo que no es una casualidad ¿no? están generando el caos están generando la convoción social están llevándonos a generar el hipotismo en el peor en el peor terrible de los casos un conflicto con Bolivia ¿no? ese sería lo último que podría pasar que pues ya no solamente se estabilizaría al Perú ¿no? sino a toda la región y eso es lo que se tiene en mente ¿no? esa es la doctrina del Ransfel Zebrowski esa es la doctrina de la guerra infinita de la que nos hablaba Bush eso es lo que hicieron en Oriente Medio y bueno creo que vamos a ver algo de eso por acá también ¿no? la desestabilización como como signo como como firma ¿no? del mundo anglosajón Carlos bueno este señor ¿verdad? Evangelis aquí es conocido en Nicaragua aquí en el 2016 por ahí se le expulsó del país porque no estaba autorizado para realizar ningún tipo de investigaciones entre comillas ¿verdad? investigaciones entre comillas académicas como profesor de de ese centro de guerra ¿verdad? ese colegio de guerra del departamento de defensa y si él este indaga mucho sobre las relaciones estratégicas que pueda tener China o Rusia y para que echarle más condimento a la sopa de lo que nos estaba diciendo él estaba en contra de que aquí se construyera un canal interoceánico en Nicaragua junto con China saqué el guión ¿verdad? las inspiraciones son las mismas de ese egoísmo ilustrado que te presa la jefa del comando sur la Laura Richardson no son nuevas sobre el interés ¿verdad? de usurpación de posesión de apropiación de nuestros recursos también te les hacía la pregunta porque AMLO en su intervención dijo él con mucho respeto pero sería bueno que la embajadora norteamericana no se inmiscuya tanto en los asuntos internos del Perú ¿verdad? este y nos alerta ahora mucho que lo que hablábamos ayer y hace día cuando miramos el programa la entrevista que le hiciste al doctor este Magiavelo sobre esa línea de la influencia de Bolivia en las protestas de nuevo pues este miramos este nosotros un sinnúmero de causales pero sin asidero alguno yo recuerdo que Somoza para inventar apoyo popular acusó a Costa Rica ¿verdad? de querer hacer una guerra una caramusa en Argentina el dictador que estaba ahí el general este también promovió lo de la Malvinas porque la opinión pública de él sobre él estaba por el suelo ¿verdad? esto suele pasar entonces esa historia de Bolivia habría que cocinarla bastante en las redes está ya hablándose mucho en las diferentes redes sociales sobre eso inclusive sobre hasta la búsqueda o el permiso para la entrada de tropas extranjeras al Perú pero también quiero hacerles prestarles atención en cuanto a que varios presidentes de América Latina en la reunión del CELAC como Petro el mismo AMLO Fernández le han llamado a Pedro Castillo como el actual presidente del Perú y y han instado de que todo vuelva al cauce original ¿verdad? o sea no están avalando ese golpe que le han hecho independientemente de dónde este proviene del extracto de clase que tiene nos gustaría tal vez pueden ahondar más sobre el aspecto de los intereses norteamericanos la participación de la embajadora muy importante lo que trae a colación de Evan Ellis y sobre cómo se perfila el rechazo político continental a lo que el gobierno este o la parte golpista de ese gobierno está haciendo en su país bueno este en ese sentido yo quisiera hacer algunas acotaciones nosotros escribimos un pronunciamiento hace unos días sobre la situación del país ¿no? en ese pronunciamiento nosotros tratamos de comunicar lo siguiente ¿no? el Perú es digamos firmante de pactos internacionales ¿no? que están avalados por los organismos supranacionales que mencioné en mi primera intervención nosotros siempre desde el proyecto patria tratamos de analizar los hechos de los hechos que parten digamos desde el oficialismo y tratar de darle un enfoque de cómo esos mismos hechos se contraponen entre sí y nos hacen llegar a una conclusión objetiva de cuál es su proceder en ese pronunciamiento nosotros indicábamos de que de que los organismos supranacionales ¿no? como la organización de estados americanos o como la ONU bueno tienen una una estructura ¿no? jurídico legal que se enmarca en los derechos humanos entonces nosotros indicábamos de que uno de los principales digamos el objetivo del estado peruano es velar justamente por los derechos humanos ¿no? otro de los objetivos de la OE es justamente también la protección de los derechos humanos y en la carta de la ONU está detallado también justamente ¿no? velar por los derechos humanos sin embargo yo vuelvo a la estructura jurídica porque a nosotros nos da un piso bastante sólido para poder criticarlo entonces dicho esto ¿cómo es posible de que apelemos nosotros como estado como Perú a los pactos internacionales firmados por estas estructuras derechos humanistas cuando tenemos a la cuenta a la fecha medio centenar de fallecidos en constantes represiones con disparos directos a los manifestantes acusándolos de terroristas acusándolos de narcotraficantes acusándolos de una serie de imputaciones para pretender deslegitimar proclamas que son justas y que han han trascendido no solamente a la constitución del 93 sino a la constitución del 79 y a las anteriores cartas magnas que han regido durante estos 200 años de república de nuestro país punto número uno punto número dos hace unos días el congreso de la república recibe un documento de las fuerzas extranjeras yanquis para realizar ejercicios militares dentro de nuestro país o intercambios académicos de nuestro país este documento fue recibido por la por la por la mesa de partes del congreso y el día en que fue recibido el ministro del interior no junto con todo el todo el ministro todos los ministros realizan una conferencia de prensa indicando textualmente de que ese documento es falso de que de que no no ha llegado ese documento y que no hay esa invitación y de que es falso dos días después el el ex canciller mackay afirma de que efectivamente este documento había ingresado a mesa de partes del congreso y que no había ninguna ninguna situación de preocupación sobre ese documento puesto de que es algo natural que es algo común de que este se solicite permiso al congreso para que se se realice en ejercicio de esta naturaleza y para que haya intercambios intercambios académicos ¿no? ahora quiero referirme a un a un tema bastante delicado pero que hay varias perspectivas sobre sobre lo que voy a mencionar el tema de la autodeterminación de los pueblos dentro de la carta de la organización de las naciones unidas y otros pactos firmados por nuestro país se analiza este tema desde la democracia liberal desde el occidente ¿no? de sobre el tema de la autodeterminación de los pueblos y acá hay un punto bien interesante ¿no? que lo traigo a colación en el pacto de 1979 sobre este sobre este punto se menciona de que todo pueblo puede apelar a su autodeterminación si es que los estados no protegen los derechos fundamentales de los pueblos en cuestión es decir que bajo los mismos marcos jurídicos legales el estado peruano estaría violando algo que la misma ONU y los mismos organismos internacionales precisan que es digamos la expresión más álgida de esa democracia que es la autodeterminación sin embargo la misma la misma los mismos organismos internacionales están generando en nuestro país comentarios como por ejemplo ¿no? de que durante las protestas y esto lo dijo Dina Boluarte de que las protestas las muertes que se han registrado en las protestas son por armas o por balas llamadas que han sido ingresadas por la frontera con Bolivia y que han sido ingresadas por lo que por este grupo conocido como los ponchos rojos entonces ¿qué está tratando de generar Dina Boluarte? ¿qué está tratando de generar con estos comentarios que son de público conocimiento? eso se lo puede registrar lo pueden revisar en los mensajes que ha dado Dina Boluarte a la nación peruana entonces ¿qué quiere qué se está tratando de gestar? una suerte de conflictividad entre Perú y Bolivia para legitimar la entrada de las fuerzas yanquis a este territorio bajo el concepto de la pacificación Perú con 50 muertos en la cuenta ahora está evidentemente en riesgo o poniendo en riesgo la seguridad humanitaria entonces vistos estos puntos nosotros llegamos a la conclusión de que es evidente la intromisión de de Estados Unidos ¿no? a través de de la cancillería y que es a través de de el comando sur ¿no? demostrado en de en muchos en muchas participaciones de Richardson la cual la cual indica literalmente ¿no? que esta parte de Latinoamérica representa la seguridad nacional de los Estados Unidos puesto que se encuentra en este territorio la mayor cantidad de reservas de litio en el en el en el triángulo de litio ¿no? pero que también se ha recientemente se ha descubierto que en Puno hay grandes cantidades de litio mineral por excelencia para ahora el desarrollo de la tecnología norteamericana entonces dicho esto también tenemos que mencionar ¿no? la visita la visita de altos mandos de de la de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de seguridad del estado de este de los de los yanquis ¿no? que han tenido conversaciones antes de que se antes de que ocurra todo esto en nuestro país han tenido conversaciones directas con con los representantes de Dina Boluarte conflagruando todo lo que expliqué en un momento ¿no? todo este contexto que ha ha permitido de que Dina Boluarte ahora gobierne con aquellos que son defensores ¿no? de este modelo a través de el estado de derecho y la democracia entonces estos puntos que estoy detallando ¿no? que son de público conocimiento y que parten de las mismas estructuras jurídicas o legales que protegen la constitución del 93 y que al mismo tiempo son firmantes de los pactos internacionales del Perú en una en una evidente en una evidente influencia norteamericana para desestabilizar para desestabilizar al bloque para poner en contraposición tanto a los peruanos como a los a los bolivianos y generar una suerte de separatismo dentro de las fronteras dentro de las fronteras peruanas achacándole la responsabilidad a la intromisión de Evo Morales que también es público lo que se ha dicho de que de parte de los hermanos bolivianos están teniendo una agitación de Evo Morales para tener injerencia en las manifestaciones dentro de nuestro país entonces ellos mismos dentro de sus propios marcos jurídicos nos dan la explicación de su proceder ahora si vemos esto a escala de las nuevas de las relaciones internacionales de la política exterior nos damos cuenta de de cómo es que de que Dina Boluarte está obedeciendo a ese plan desestabilizador de Latinoamérica de ese occidente que está en decadencia y que es parte de ese conflicto global en el este de Europa ¿no? que ahora nos está llegando cual olas de irradiación pues su evidente derrota ¿no? su evidente derrota en este en este escenario de guerra que ahora a nosotros nos llega como una conflictividad para asegurar estos recursos dentro de nuestros de nuestros territorios que están justificados por esa ese ordenamiento jurídico legal a los cuales pues toda la cola de presidentes de los últimos 30 años que hemos hecho mención han ido a rendirle pleitesía a la organización de las Naciones Unidas entonces las proclamas de nuestro pueblo las proclamas de los hermanos del sur de los hermanos quechos de los hermanos aymaras no se restringen solamente a un proceso estructural que ya no da más dentro de nuestro país sino que en el interior digamos de estas proclamas en el interior de estas demandas se evidencia la necesidad del pueblo peruano de ponerse a la altura de las nuevas relaciones de poder de ponerse a la altura de los cambios que están surgiendo en este siglo XXI y de poder a través de eso que se denomina la libre determinación de los pueblos poder elegir su propio camino con un sistema que vaya acorde de letos de nuestros pueblos lo mencioné también al principio y no es casualidad de que durante todo este periodo del hegemón occidental se haya hecho de lo que debiera ser la principal fortaleza de los peruanos que es esa diversidad cultural esa diversidad lingüística esa diversidad étnica esa diversidad inclusive religiosa se haya hecho el principal factor de división y el principal factor de no reconocernos como iguales a los peruanos a los peruanos sumado a ello pues una cuestión económica que ha puesto en la indignidad humana a un gran sector de la población el 67% de la población 67-70% de la población peruana tiene un trabajo informal es decir que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad que le pueda brindar el estado seguridad a nivel de salud seguridad a nivel de estabilidad laboral el otro porcentaje son los únicos que han accedido a tener digamos alguna protección del estado entonces ¿de qué democracia estamos hablando? ¿de qué paraguas de los derechos humanos estamos hablando cuando en nuestro país el 1% de la población de nuestro país tiene toda la riqueza el 99% de la riqueza que ha acumulado en nuestro país se habla mucho ¿no? y muchos analistas dicen que sí que el Perú ha tenido durante los años del consenso de Washington durante los años de los tratados de libre comercio durante los años de la constitución del 93 que hasta ahora nos rigen hemos sido los que más hemos avanzado en temas de desarrollo económico a nivel de PBI sí pero no se dice que el 70% de la gente no tiene acceso a servicios elementales del estado como una seguridad social entonces estos detalles son a los que nosotros nos indican de que tal y cual está regido el sistema que está avalado por la constitución del 93 siempre lo repito porque es el marco jurídico bajo el cual se han activado los procesos de represión y los que han justificado los 50 muertos ¿cómo es posible? o bueno o no ya no ya no dan para más para tener una solución se adelantarán las elecciones para el 2023 quién sabe para el 2024 porque hay dos posibilidades dentro de las legislaturas que se están dando ahora en el Congreso de la República para adelanto de elecciones pero esto va a seguir las proclamas populares van a seguir y la convulsión social va a seguir aumentando y los procesos de intromisión del del hegemón en decadencia van a seguir activándose a través de las cancillerías a través de esas relaciones internacionales que se pactan desde esos marcos legales y el pueblo va a tener que seguir reclamando quien sabe más adelante ya no la renuncia de Dina Bulbarte o un proceso constituyente que también es una de las proclamas sino tal vez ya ver más allá de eso y buscar una nueva forma de organización más allá de esa democracia liberal entonces eso es lo que nosotros desde Proyecto Patria digamos es nuestro análisis o la contribución que también hacemos a nivel internacional a nivel también local que estamos en contacto con nuestros compatriotas informando sobre el tema sobre el tema estructural sobre el tema inmediato y sobre cómo tiene que hacer el pueblo para tener una consigna que esté a la altura de este siglo XXI y eso es lo que Proyecto Patria ha denominado la diplomacia popular por ejemplo Proyecto Patria desde Proyecto Patria nosotros creemos que el trabajo que no lo van a hacer desde la Cancillería desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en fin ese trabajo no se lo va no se lo va a poder hacer porque la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores pues le rinden pleitesía o coordinan o en todo caso se subyugan a la a la Embajada Norteamericana se subyugan a lo que se delinea desde la Organización de las Naciones Unidas se subyugan a lo que se delinea desde la Organización de Estados Americanos y entonces Proyecto Patria es un espacio que busca justamente crear relaciones internacionales como lo estamos haciendo en este momento a través del CREI para dar nuestra postura de que tenemos ya la necesidad de poder y tener que buscar nuestro propio destino como pueblo buscar nuestra propia organización buscar nuestra propia forma de democracia que no sea aquella que por protestar te imputen el delito de terrorismo o que por protestar se te tenga que balear directamente a la cabeza o al pecho solamente por tener una consigna o un reclamo que evidentemente hace tambalear a esa élite política que ha gobernado nuestro país en detrimento del interés nacional y en detrimento de nuestro pueblo entonces ese es el trabajo de Proyecto Patria esa es la propuesta de Proyecto Patria de generar la posibilidad de ponernos a la altura de este siglo XXI con los nuevos elementos con los nuevos bloques con las nuevas estructuras de poder que dan la posibilidad ¿no? de ponernos al igual con nuestros recursos y con esa capacidad y ese y con ese poderío que se tiene de justamente eso que nos divide ¿no? de nuestra cultura de nuestra diversidad lingüística de nuestra diversidad étnica y de nuestra diversidad climatológica y de todo lo que significa el Perú para los peruanos para Latinoamérica y para el mundo entero ¿no? Excelente excelente Carlos César bueno como especialista en relaciones internacionales puedo decirte que muchos organismos organizaciones internacionales dejan mucho que desear y tienen tienen que ser reformados la OEA en estas latitudes no tiene ningún prestigio al contrario conocemos lo que hizo en Bolivia ¿verdad? este prácticamente organizó y dijo el 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 golpe de estado ahí ¿verdad? todos conocemos tras la elección del del candidato que ya era presidente Evo Morales y las manos de la OEA ahí están por favor manchadas de sangre la ONU ese consejo de seguridad viciado acaparado por las potencias la asamblea general que tiene la mayor representatividad no tienen voz ni voto todos papeles pronunciamientos parte de la diplomacia multilateral ¿verdad? y me parece correcto el enfoque de apostar a la diplomacia popular a la diplomacia pública a la diplomacia de los pueblos estamos oyendo inclusive hasta posibilidades de cercenamiento territorial en el Perú tal vez nos pueden regalar algo sobre eso y lo otro es la reflexión que hacía César sobre la lucha es correcta no hay otro camino que la lucha hermano nosotros para derrocar un reymen sangriento tirano como somocista financiado avalado independientemente de los crímenes horrendos que cometía fueron más de 20 mil 30 mil muertos y cuando logramos nosotros hacer revolución ¿verdad? más de 50 mil muertos en defensa de la revolución popular sandinista en la década de los 80 les digo esto porque realmente como estipula César el camino es largo el camino es largo el camino de lucha no termina a la vuelta de la curva los pueblos solo pueden estar en pie de lucha permanentemente y jamás abandonarla esa senda de la lucha y de aquí pues lo felicitamos por esa visión coherente que tienen revolucionaria y y le necesitamos a que sigan en la lucha por su propio pueblo por su propia libertad nos gustaría que por favor nos compartiera un tanto sobre eso que se escucha de cercenamiento territorial en el Perú bueno para los peruanos eso no es un tema nuevo tampoco si ustedes revisan un poco de la historia del Perú se van a dar cuenta que cuando el Perú se independice entre comillas en 1821 asume y hereda todo el territorio que el virreinato había acaparado en Sudamérica que era una entidad prácticamente semicontinental una inmensidad de país el virreinato entonces todo esto pasa a la república en 1821 a los liberales ¿no? a las élites liberales bajo el principio territorial jurídico jurídico territorial del utiposidetis así como poseías seguirás poseyendo ¿no? entonces se queda con ese territorio gigantesco y para que vean ustedes cómo es que no sé es una lectura muy particular que tenemos los incas supieron construir un territorio gigantesco ¿no? el Tahuantinsuy los cuatro suyos chinchesuyo pollosuyo antisuyo no recuerdo bueno entonces sobre esto llegan los españoles y construyen el virreinato más allá de que me gusten o no me gusten los españoles ¿no? entonces ellos hacen el virreinato que era una inmensidad y todo lo heredan los liberales en 1821 y terminan ¿qué cosa? prácticamente por pereza por orgazanería por falta de liderazgo por falta de división y de instinto geopolítico prácticamente terminaron regalando todo el Perú ha perdido territorios más que por guerras por entregas por tratados ¿no? el país que por ejemplo más territorio peruano tiene es el Brasil por ejemplo todo el estado de Acre un estado amazónico gigantesco era parte del Brasil para que tengan una idea ¿no? entonces al siglo XXI el Perú todavía sigue siendo un país considerado grande a pesar de tantos recortes porque no hay país vecino en la región que en Sudamérica que no tenga parte de territorio que en su momento haya sido parte del Perú o sea así es ¿no? entonces vemos como es que en este siglo XXI llega el Perú como digo como un país entre los 25 26 más grandes del mundo o sea un país todavía grande despoblado pero grande territorialmente ¿no? y como dije hace un momento geoestratégicamente el Perú se ubica en una posición muy muy interesante ¿no? esto lo supieron muy bien tanto Bolívar como San Martín porque era punto de conexión entre el norte y el sur de Sudamérica ¿no? tanto del norte para el sur como del sur para el norte entonces y al decirlo sigue siendo una puerta de entrada a la desestabilización Perú siempre va a ser un país de experimento para desestabilizar ¿no? estamos viendo todo un despliegue esto todo esto está planificado todo esto ya está desarrollado teóricamente y simplemente estamos viendo la aplicación práctica ¿no? de generar el caos de generar la conclusión social para poder controlar porque como digo ¿no? como dijimos se ven muchas contradicciones dentro del accionar del gobierno que sinceramente provocar 50 muertos todo eso tema eso es una instigación incluso yo creo que podría venir tranquilamente de afuera ¿para qué? para generar más contradicción más convulsión social y llevarnos al caos y en el peor de los casos alimentar o sea hay que ser sinceros también existe en esas partes del Perú como dije al principio de la exposición en esta entrevista que población aymara por ejemplo se siente más identificada con la nación aymara en general ¿no? que comparte con Bolivia entonces estas cuestiones ya existen de por sí entonces ahora es fácil generar conflictividad fácil generar contradicción fácil generar capacidades de choque al interior de esas partes del sur promoviendo el separatismo ¿no? entonces en el peor de los casos como dije hace un momento puede realizarse esto ¿no? hay una intención ¿no? hay esa vocación justamente de que el Perú se fragmente así como Bolivia y bueno y no sería nuevo como digo o sea esto ya lo dijo un alto no recuerdo el nombre un señor de la alta finanza había mencionado ¿no? esto lo sabemos por el reporte del Executive Intelligence Interview ¿no? el reporte estratégico de inteligencia claro de que conduce Dennis Small ahí reveló esos detalles donde esto hace ver que esto es mucho más complejo que una cuestión solamente de peruanos ¿no? más allá de esto de lo que estoy diciendo algo concreto ¿no? no todavía no se puede decir todavía no hay una organización propiamente que diga que queremos separar pero ojo que no exista no quiere decir que no puede existir o sea paralelamente esto se puede ir alimentando ¿no? acá seamos sinceros acá están trabajando muy muy de cerca ¿no? los aparatos de inteligencia occidentales para generar lo que estoy diciendo la fragmentación ¿no? y el caos social y toda la destrucción del tejido social del país para que sea justamente que se cumpla lo que teóricamente ya han ingrimido ¿no? preparación para el deterioro del entorno estratégico ¿no? aquí hay toda una red de antropólogos etnólogos que están siempre tras todo ese tipo de acciones de cercenamiento territorial por la facilidad que tienen de escudriñar los territorios y sobre todo en aquellos de los pueblos originarios etcétera etcétera bien este si tienen algo al final que agregar este para nuestros seguidores en el canal del Centro Regional de Estudios Internacionales se lo agradecería para ir cerrando ya nuestro programa hermano bueno César bueno sí con respecto a la a la última a la última pregunta yo quería decir algo puntual el cambio de las fronteras de los territorios dependen exclusivamente de los pactos internacionales a los cuales estos territorios están sujetos en ese sentido como lo mencioné anteriormente el Perú tiene firmado una serie de pactos internacionales con ese occidente en decadencia el cual en el último de los casos sería serían estos pactos los que avalen el cambio de las fronteras de los territorios que son sujetos a estos pactos independientemente de los factores que justifiquen esta modificación de los territorios también quisiera agregar que dentro de este mismo esquema la declaración de principios del derecho internacional de 1970 dice literal y me voy a permitir leerlo dice que el principio de la igualdad y la autodeterminación de los pueblos no se basa en la obligación de separar y formar estados uninacionales sino en la convergencia de preservar los estados que ya existen entonces vemos cómo se contraponen dos posturas dentro de un mismo esquema jurídico legal por un lado solamente se puede modificar las fronteras bajo la determinación de las relaciones internacionales de los pactos a los cuales el Estado en cuestión es un seto independientemente de las justificaciones que esto cause justificaciones puede tener y las pueden crear como las que hemos estado conversando y sin embargo también en la declaración de principios internacionales dice que se basa en preservar los territorios tales y cuales están son y fortalecerlos solamente quería aclarar ese detalle bueno es algo también en lo que Proyecto Pater está trabajando para tratar de dilucidar esta pregunta aún tanto complicada que nos ha planteado en esta última parte nuestro digno contertulio pero para próximas ediciones creo que vamos a estar en la capacidad analítica de ahondar junto con usted tal vez también sobre estos temas que son de implicancia local y al mismo tiempo internacional y más aún en este momento de una nueva configuración de las estructuras de las estructuras internacionales no de poder dicho esto nosotros estamos muy muy contentos de que se nos haya mostrado durante la transmisión de este evento comentarios de los hermanos nicaragüenses de respaldar la lucha del pueblo peruano en su magnitud tanto local como en su magnitud también internacional creemos nosotros desde proyecto patria de que dentro de la construcción del siglo 21 de un mundo más justo somos partícipes todos aquellos que tenemos que atravesar causas y procesos dignos para poder estar a la altura del desenvolvimiento de la historia la cual nos obliga a tener que ser partícipes de estos cambios también y frente a eso proyecto patria cree y seguirá creyendo en la diplomacia popular excelente carlos bueno bueno para ir cerrando quisiera decir en primer término muchas gracias por el espacio al pueblo de nicaragua a través de nuestro digno con tertulio el doctor manuel espinoza que es ya un super amigo de la casa que no necesita presentación y de verdad que un honor estar ante este pueblo tan heroico que ha venido siempre haciendo mostrar y prevalecer el principio de soberanía que este siglo XXI va a ser muy importante en la brújula de nuestros países si queremos tener una voz en este concierto internacional que se está estructurando nuevo concierto internacional que se está estructurando en este siglo XXI como ya dije nuevo orden donde nos intentemos ver pues de tú a tú con los grandes países y eso lo vamos a hacer como unidad eso no va a poder hacerse de manera aislada entonces de un lado Nicaragua con lo suyo el Perú con sus problemas también Brasil también entonces tenemos que generar hay evidentemente una que ese es el ese es el objetivo principal que se tiene ¿no? de la gente del norte es la fragmentación de nuestros territorios lo mismo que quieren hacer con Rusia ¿no? a Rusia también la quieren fragmentar en treinta y tantos estados para que ya no pueda hacer nada para que no sea ninguna amenaza más ¿no? nosotros es diferente entonces no podemos darnos el lujo de en este siglo veintiuno con tantas amenazas enciernes escritas teorizadas ya conocidas públicas no quedarnos no quedarnos callados al contrario tendríamos que ir más frecuentemente a los espacios como los que está ofreciendo el CRE en este momento para llegar y bueno pues decirles a todos que muchas gracias por su atención esperamos que puedan compartir nuestro testimonio ¿no? y estamos abiertos también a cualquier crítica a cualquier disidencia ahí los contactos y sin más muchas gracias doctor Espinosa y al CRE de Nicaragua muchas gracias un abrazo a todos los hermanos del proyecto Patria y también a todo ese pueblo luchador del Perú estamos con ustedes como no hermanos controles y al CRE de Nicaragua el farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo que no se pierden y al CRE de Nicaragua pues es lo que crea los estereotipos.